el nombre de dios todopoderoso bueno mi gente estamos de nuevo nuevamente dios sánchez serén algo agretadito pero amigos ya nos amaneció un nuevo día yo siento que los ojos no son míos como cojo de pescado pero bien ahí están los hipotes de negro ahí están los bichos de negro de mi piel en tus ojos despidiendo es estaba despidiendo esta es la canción de donde ya ya no da para más ya no da para más si me voy a echar la niña que va como más peor más peor vamos felices aquí ya porque ya casa marca ya ya lo que pescó pescó fíjate que fíjate que sí estos lanzas ya no ya no ya no responde ya no motiva ya así veo yo dos redes y media casi falta más tarde falta más tarde falta más tarde pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente miralo como el solito el solito el solito nos dejamos ahí el cachetón el cachetón dios el manoro ya va a salir el cachetón ya va a salir el cachetón qué chula de frío siento está llorita como como está aquello miraba que si el primer lanzo no le pega algo este lanzo no se mira nada claro ya no llovió no llovió mi gente cuando ustedes tengan hipo ustedes díganle hipo hipo si no te vas te destripo comprobado por la nasa y por mí con un gran hipo me haya levantado no se me quitaba y no se me quitaba y no se me quitaba y aquel hipo y aquel hipo y aquel hipo y yo va de este hipo y este hipo de repente me dijo el señor rano decirle a ese hipo que si no se va lo destripas pero como pues le digo decirle hipo hipo si no te vas te destripo uno le puse y dejó el hipo se fue si yo no sé qué clase de brujería es pero caballo pacho caballo pacho dije que le dicen pero allá en el mercado caballo pacho ahora habéis visto un montón de camaradas que en el disco va a durar ya un beso ya va a venir el cachetón como le dice como le dice cachetón le puede tirar plomo al pescado pero no se agacha a sacarlo que andamos en este hermoso mar que chulada de feo 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 maneja bueno no no si pero en el mar siempre maneja bonito lo maneja con una cara que fuerte sereno como un cielo de verano tendiéndome su mano ya no aguanto esta mano torna solo manolo ya les sacó todito lo que se han comido les sacó el queso ya mira bastante los ojos los miro allá esos ojos de queso no andan allí no por eso la de la suplidos ahorita van a ganar el tiene de los suplidos así que te que cositas pedoro gente mentira allá va uno me dijo lalo como que ya quiere salir el tachetón de melón bueno para que me pase este sueño ahorita voy a jalar voy a jalar vos bueno nos seguimos viendo entonces a mi gente les vamos a seguir mostrando todo el ratito porque pues si no se les muestra el cachetón nada nada que se mira ya va Wilton uy mire como cazan esas gaviotas y por más que llego así no puedo sigan viendo estamos al aire señores estamos al aire señores miren señores yo les voy a decir la verdad es que esta haciendo todo todo feo matemos el mejor cielo dale si ralo ralo este lanzo estuvo bien ralo los tristes tigres comieron en tres tristes platos ya está cerrada con tres candados y remachada en la puerta negra porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera por no llorar viejo por no llorar viejo mire pues no llores si están tristes si no andamos llorando con las ardillas de mano ya no aguantan ya no aguantan ya no aguantan ven a ver lo que hemos acabado de este lanzo es de verdad es de verdad es de verdad ayer tenia la de los amigos ni la canastada o pero casi 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 la canastadita con popocita y todo asi es la belleza pero me llama para decirte que te marchas que ya no aguantas que ya estás harta que ya estás harta tenme la segunda y digo no puedo viejo de verme caer en mi y compartir tu cama de domingo después de domingo después prendida en mi así es como es? dices que el amor igual que llega a pasar y el tuyo se marchio por la ventana el pedazo de camarón que me comí desde hoy mi respeto como estaba que rico por la ventana chele piquín un poquito de salita un poquito de limoncito en otra casa en otra casa y ti has pintado la sonrisa y ti has pintado el rostro que? ay que cojo! ya no se ve viejo ya lo veo que porque? no es así estoy leyendo poco a poco y aquel vestido que nunca estrenaste tu no estrenas hoy sabes a la calle buscando amor pan 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 png panоп pan png pan pan png pan 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 pan呀 pan pan uniu paz laza es cualquieriente tarde con las shit las 7 de la mañana 5 minutos hay otra cancioncita para complacer a los amigos para que no se aburran y estén solo viendo pescando otra del amigo José Luis Peral 7 de la mañana 9 minutos estéreo aventuras 9 de la mañana allí vienen 15 minutos 7 de la mañana 9 de la mañana ya la hora de que estés en tu casa volamos hora de la tele tu despedida hora de la tele tu despedida ya hay frijolitos fritos huevitos esos patrones son los que a nosotros nos gustan de esos patrones de los que pero en su casa quizás va de que viejito no en su casa en su casa pues no sé como te quiero decir ahí va para no ofenderte hasta el estómago me arrió oh si mierda esta mano 5 de la mañana 9 minutos estamos chiquiando ya es el último es la última red de mis amigos así que yo creo que ya nos vamos ya pescadito ya si es la puntita están levantando esto ya así caduca nuestra noche así terminamos una jornada de pesca nocturna y amanecida dijo el alce del oscurecido es el que más nos pegó ahora el de medianoche casi igual que este ralito ralito este también ralito es poquito lo que nos dio pero ni modo gracias a Dios así es la pesca ya les vamos a mostrar ahí la hielera en lo que hablamos miren mi gente ahí está el pescado que agarramos a la mitad de la mitad si un poquito más de la mitad gracias a Dios mira enseñe a dos curvinos la vieja curvinas la otra y camaroncita y para el gusto y ya lo vamos así fue nuestra jornada una vez peca mis amigas con un gusto trabajar con ustedes me llega gracias igualmente gracias 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 a Dios ya lo vamos ay si ya me quedo bien uy ya estuve ya estuve echar las churumas ahí chucho loco ya no pues ya debil ya 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 alcanzame la otra bolsa a ver a ver a ver alcanzame la otra bolsa a ver verán he echado las churumas allí viejito ahí señor señor bueno ha hecho tu fita a rescuando fíjate no 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 usted bañado ya le cambiaste la batería allí ya Everato como es amigo Ever este caso mira bien triste mi amigo 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 y no pepito grillo vamos a calentar la máquina dijo hoy 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 ya quebró el celular hoy en la mañana que raroidaba do you pick spanish estamos machicados damos un montón de cosas esperate que no lo puedo ni tapar como si cuesta tapamelo viejito que si no lo puedo tapar no 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 está nada tapado dale 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 roto miro está el va el de aquí y es toda esa hay que ver más la tabla la roca no, de aquí no, de aquí no, de aquí, viejo bájale ahí ahí va a quedar no, viejo bájale la voy a tirar esa pescadita la tirala ahí adelante el cuchillo el cuchillo quedó café yo pensé que lo había quedado pero lo agarré es el primer que andaba a tomar sobre eso pero como hicieron que este es nuestro entonces lo había quedado porque tú creo que era muy chévere pues dijiste no 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 broma madre chiquitillo mhm 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 y todo lo amado de si, echa eso mhm sí, andamos un montón de cosas mhm todo es necesario no entendió ahora, amigo dijo el francés vaya qué montón de agua ahorita bueno, entonces ¿vos te vas a ir ahí o vas a será que vamos a grabar la barada ahí, lleve sí, ahí ¿vos te vas a ir para allá, lleve? ahí, sigan viendo sigan viendo ahí, amigos ahí vamos a a terminar la rutina así que echa el truco allí queda más duro acá no me llegaba ya esa tal vez estaba muy lejos la verdad el chile gracias a Dios venimos con viejo que estamos esperando un tumbito para varar se Strike si se 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 lo bueno es que ya varamos para chile bueno señores gracias a dios ya varamos con el chile así que gracias por ver este video y los vemos en el próximo mi mamá y los bendiga chao chao